Entonces aquí está aquí había todo esto era un amurallado. La fortaleza conduía por los españoles. Ya. Las dos andamos aquí de cámara en cámara. Esta es la ciudad de Havana, Cuba Vieja. Havana Vieja. Havana Vieja. Yo le hago una pregunta. Por ejemplo, estas casas son alquiladas? No, no. No, estas son casas propias y algunas personas que todavía no han terminado de pagarse al gobierno. Pero el precio acá para pagar una casa no es caro. Es asequible, no? Ok. Por ejemplo, cuánto vale una renta en una casa de esas? Para un cubano? Si. Bueno, yo pago cuarenta. Cuarenta que? Se usea al mes. Cuarenta se usea al mes en paga de renta? No. 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 Según. La renta depende que tengan. Hay quiles cuarenta, hay de sesenta, hay de cincuenta. Hay de cien. Hay de cien. Depende. Intro. Pero entonces dice, por ejemplo, usted paga la renta por el salario de los que está trabajando ahorita. Claro. Si no, no era posible. Y si no, o sea que tiene que trabajar? Si iba a bajaran, el mecánico no podía. Pero tienen que trabajar? Lo verdad es que yo pensaba que no tenían que trabajar? y esta es la estación central esta es la estación esta es la estación una cosa más hermosa